VIP 93, VIP 93, VIP 93 Vamos de gran estreno VIP 93 despega con una fuerza imparable La fuerza de la novedad y del buen humor VIP 93 arranca con la mejor música Rocío Durkheim, Los Manolos, Rosario Flores Y estrena por todo lo alto un fantástico decorado Una coreografía de lujo Nuevas y divertidas secciones Grandes atracciones internacionales Y dos bellas copresentadoras Geter Parisi, una impresionante y explosiva estrella Y Arancha del Sol, la simpatía más atractiva Y los presentadores ¿Quiénes son los presentadores? Espera un poco y descúbrelos en VIP 93 El espectáculo, la simpatía y el entretenimiento Genuino, auténtico, original Como todo lo nuestro El martes a las 22 horas Telecinco, un otoño lleno de amigos ¡Gracias por ver el video! Gracias.